Hace solo unas semanas se reportaban enfrentamientos en Cumitara, después en el Rosario, al noroccidente de Nariño. Posteriormente, choques armados de las disidencias se trasladaron a la costa pacífica nariñense, afectando la tranquilidad de los territorios, obligando a las poblaciones a nuevos desplazamientos masivos en estos municipios. Sí, es lamentable la situación que se vive en la cordillera nariñense, teniendo en cuenta que a raíz de la muerte de Sábalo, en combates con el ELN, se han producido algunos desplazamientos. Cabe anotar que desde el año pasado estamos adviando la Defensoría con la alerta temprana de cordillera sobre la situación que se va a presentar. Lastimosamente, la pelea por corredores en la cordillera hace que la población civil se vea afectada continuamente. A pesar que en Nariño se han disminuido las confrontaciones armadas con la Fuerza Pública, para la Defensoría del Pueblo, la llegada de las disidencias, carteles de narcotráfico y otros actores del conflicto, a los diferentes municipios ha disparado las afectaciones a la comunidad, vulnerando sus derechos. El programa de derechos humanos sigue siendo complicado. Usted sabe que con la presencia de todos los grupos, las situaciones para la población civil se complica mucho. Hay que verificar, vamos a verificar, estamos enviando una comisión hacia la cordillera para verificar y sacar un informe de inminencia, señalando todos los aspectos que no se han superado y las nuevas situaciones en las cuales la comunidad se ve inmersa. La Secretaría de Gobierno de Nariño también realizó este 5 de diciembre un nuevo Consejo de Seguridad con todas las entidades para atender el desplazamiento de la costa en el sector del Triángulo del Telembí, los cuales no han cesado.